¿Qué pasa con la clase de cuarto a quinto? La maestra había coincidido con un año de mucha huelga de maestros, reclamos salariares y el PIT-CNT declarando plazo general, por lo que la maestra había decidido seguir con todos nosotros un año después para que todo ello no nos afectara a la hora de llegar a sexto. Es difícil precisar el año. De repente en la clase apareció el director, seguido por otros dos niños, curiosamente sin túnica, lo que llamaba poderosamente la atención. Habló breve con la maestra y entendimos todos que buscaba el mejor de la clase. Ese venía siendo Gustavo Fonseca, uno de esos cerebritos que no falta nunca, un niño muy simpático además y que era mi amigo para más datos. Pero este día en cuestión había faltado, como dije, llovía mucho. Cristina miró la clase diezmada y decidió. Félix, acompañé al director. Te vas a la Biblioteca Nacional. El asunto era más o menos este. Unos catalanes llegados de alguna universidad en España, de Cataluña, estaban realizando una investigación sobre Emilio Reus. Este empresario madrileño había sido el encargado del diseño de todo el barrio, allá por fines del siglo XIX. Sus ideas habían sido, en perspectiva, tan innovadoras que se conocía ese periodo como la época de Reus. Pero en su momento, esas viviendas de dos pisos, con un inevitable patio interior que comunicaba todas las habitaciones, económicas, pensando en los trabajadores, no había conmovido a nadie. En la biblioteca, habíamos llegado los tres niños en un auto con los catalanes y el director, sin que se le avisara a nuestros padres que salíamos de la escuela, algo que hoy en día me sorprende muchísimo y ante mi futura paternidad me preocupa profundamente. Nos hicieron pasar a un salón aparte, muy amplio, donde se contaban parte de los incunables. Entre ellos, diarios de la época encadenados a unas mesas gigantes como de dibujo, donde se podía consultar pasando delicadamente sus páginas. Ignoro qué clase de investigación hacían esos catalanes, o mejor dicho, no la recuerdo, y por qué incluía a tres niños escolares haciéndola. Pero sí recuerdo las disputas en los diarios al respecto de las ideas de Reus. Las críticas ante los edificios de dos pisos, frente a los que se especulaba que en caso de incendio el escape sería imposible, y las polémicas epistolares que se realizaban entre los detractores y defensores del proyecto, Reus incluido. Nosotros anotábamos todo lo que encontrábamos sobre el asunto y se veían los artículos como poco a poco el empresario perdía la batalla. Era cada vez más evidente que Reus iba quedándose solo, incluso para niños de 10 años. Finalmente, el proyecto salía de su poder y terminaba inconcluso. El madrileño moría poco después en la pobreza total, con escasos 32 años cumplidos, y el barrio era completado por Carlos Muñoz, quien no hizo más que desarrollar las mismas ideas que Reus, evitando nada más cualquier tipo de publicidad. El barrio hoy día se llama Villa Muñoz, y para el desgraciado de Reus quedó apenas una calle de dos cuadras con su nombre. ¡Gracias!